A través de la historia, personas han querido comprar o falsificar los dones espirituales. Grave error. Los dones son un regalo gratuito que Dios lo da. Los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Es el tema conversación en nuestro próximo programa Cadena de Vida, el próximo miércoles a las 7 de la noche, vía Skype. Está con nosotros el pastor Alci Rengifo. Un gozo, un grande privilegio compartir con Cadena de Vida este tema tan importante como son los dones espirituales, que son los regalos que Dios ha dado a su iglesia para hacer su trabajo aquí en la tierra antes de que vamos a su presencia con él un día, más tarde o más temprano. ¡Gracias!